Bailaré, borrando tu recuerdo, viviré, lágrimas de mis ojos, echaré, y yo por ningún nombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte, tú a mí me conoces, no creo Contigo, te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz, aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón, adaptarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre va Yo ya pegamos tela, si te veo bailando yo te como entera Un reggaetoncito de la vieja escuela Ay niño, ve pa' acá con lo que tú más quieras Tú y yo pegamos Likey Un reggaetoncito de la vieja escuela